Ella tiene una malformación cardíaca, es congénita, o sea, de nacimiento. O sea, más detallado ella lo que tiene es la aorta obstruida y la parte izquierda del corazón más chica, lo cual requiere operaciones. Ahora, que es en la próxima semana, nos dieron el diagnóstico ayer que la primera operación es el 6 y después hay que esperar, pero estamos casi seguros que va a necesitar una segunda. Y nosotros lo que necesitamos, que es lo que nos exige el hospital para poder darle de alta y que la podamos traer, o sea, ellos nos exigen terminar la casa por el ambiente donde tiene que estar ella. O sea, materiales y, qué sé yo, chapa, alguna abertura, o sea, no pedimos nada nuevo tampoco, pero lo que la gente puede ayudar. Y, o sea, dirigiéndose acá a nuestra casa, que es Napoleón Peña 1636 del barrio Rivadavia, o por mensaje, y nosotros nos dirigimos a donde haya que buscar lo que tengan, eso no hay ningún problema. Ella está estable, viene tolerando bien la medicación, la comida viene tolerando todo bien. Gracias a Dios no tuvieron que subirle la medicación, sigue como estaba antes. Si bien bajó de peso, es normal, nos dijeron, pero no, está dentro de todo estable.